Ea, se va a formar una pelea, que vuelve el talpón Quinta, 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 quinta Sé que tiene el corazón partido señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere Pero no sabe lo que necesita Quinta todo lo que no edifica Pong, protección al corazón Quinta el grupito que te perjudica Y ponle volumen a esta noción No, no sé Quinta la mano Te daña el corazón Y pon a Dios de la mano 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete!